Sí, por supuesto, se te llena de orgullo, claro, ellos ya tenían camisas, incluso hasta mostraron la champán con la que iban a brindar, estaba la afición, se veía muy confiada, y bueno, llegamos a estropearles la fiesta. Sí, es muy polémico, yo creo que si hubiesen marcado fuera de lugar, igual no hubiésemos reclamado, porque, bueno, ya aquí entra yo creo que el criterio del abanderado, fue, yo creo que en dos segundos, quizás medio cuerpo, donde hubiese marcado la diferencia, yo creo que menos, ¿no? Un segundo, como está la jugada, y, bueno, afortunadamente para nosotros no lo marcaron. De ser un jugador, en este caso de los emblemáticos en el club, creo que fue, pasó un poquito más arriba, ¿no? A corear mi nombre, que nunca se había hecho en la ciudad, por supuesto, te llena de orgullo, te pone contento, y el nombre en sí, ya he reconocido en la ciudad. Yo creo que he pulido, lo ha venido haciendo muy bien, espero que lo vuelva a hacer ahora. Sí, Tigres viene jugando bien en la Copa, viene jugando muy bien, se le han dado los resultados, y un equipo de primera A, con el debido respeto, tendría que pasar algo maravilloso para que le pudiera ganar, digo, sobre todo, Tigres, en su casa. Por supuesto, es un logro, es la culminación de uno, es una estrella más para el club, se vale. Por supuesto, por supuesto que debería de ser, son campeonatos que obtiene el club, y de alguna manera tendrán que reflejarlos.